Nos fuimos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, jueves, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Es tiempo de viajar, de divertirte y hacer nuevas amistades. Haz planes para visitar a la familia que tú tienes lejos. Pasa por alto los comentarios negativos que vengan de personas frustradas y llenas de complejos. Tú no tienes por qué pagar los errores o las frustraciones de los demás. Cuídate, cálmate para que todo te salga bien. Deja los nervios. Y tus números de suerte son el 49, el 35 y el 12. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Es tiempo de levantar vuelo, independizarte. Si es que aún no lo has hecho, la vida te ofrece oportunidades para alcanzar tus metas. No sigas dejando las cosas para después. Y aprovecha la racha de buena suerte que tú tienes ahora. Alguien muy cerca de ti está necesitando de tu consejo. Tus números de suerte son el 51, el 16 y el 30. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. No te sigas imaginando lo que no es verdad. Esos comentarios malintencionados que han llegado hasta tus oídos no tienen fundamento alguno. Tú tienes mucha fe en esa persona y esta no te va a defraudar. La energía planetaria te impulsa a seguir adelante con tus metas y con tus proyectos. Viene algo importante para ti en tu vida. Cuida mucho tu salud. Y tus números de suerte son el 41, el 27 y el 12. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Te sentirás con muchos deseos de volver a estudiar. Y te aventuras a realizar cambios mayores en tu vida. Las estrellas iluminan el romance de tu vida. Muchos serán los que te rondarán tu casa. Te van a admirar. Te van a apoyar en lo que tú necesites. Los hijos serán un motivo de orgullo, de éxito y de logro. Tus números de suerte son el 8, el 35 y el 11. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Aprende a administrar mejor tu dinero. Ya que si no lo haces, te verás en aprietos. Se impone que establezca prioridades. Así como también que desarrolles paciencia. Para que poco a poco te vayas organizando mejor. Alguien muy cerca de ti no te cumple con lo prometido. Desde hoy, ponte seductora, coqueta y sobre todo, deja la timidez. Tus números de suerte son el 8, el 10 y el 23. Vergo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Te recuperas, te levanta de lo que consideras una derrota. Pero con la diferencia de que te sientes toda una triunfadora. Es tiempo de volver a empezar, pero con más fuerza, esperanzas y un empeño como nunca antes. Hoy, un nuevo luz en tu persona. No te vendría nada mal. Deja esa timidez y ponte bella. Y tus números de suerte son el 4, el 12 y el 28. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Tu salud podría verse afectada a causa de los problemas personales o del exceso de trabajo que últimamente se te ha estado acumulando. La energía de las estrellas ahora te imantan de suerte para que tu vida toma un giro inesperado y te recuperes de todo. Te llega la ayuda que tu necesitas, especialmente en el amor. Llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 25, el 18 y el 9. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Rompes con toda cadena que te limita y vuelves a ser tu misma. Viajarás por la vida sin esas maletas pesadas de angustia, de preocupación. Te impones con toda tu grandeza y esplendor. Ya el trabajo difícil en tu vida está hecho. Espera recompensas, reconocimientos para que todo te salga bien. Cuida tu salud. Haz ejercicio. Aliméntate correctamente. No invente con tu salud. Y tus números de suerte son el 22, el 15 y el 3. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Entran a tu espacio nuevas amistades que te van a llevar a ver un nuevo aspecto de tu vida. Disfrutas más de las actividades al aire libre y te vas a envolver en algún tipo de deporte que te va a ayudar a ponerte en forma, cuidando tu salud. Cuida tu alma. Cuida tu espíritu. Desde hoy proponte ser saludable, pero mucho cuidado al criticar a otros. No comentes aquello que tú debes de quedar y que debes de callar. Que todo se quede en privado. Tus números de suerte son el 46, el 39 y el 42. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Alguien de tu familia está pasando por momentos difíciles, igual que un amigo tuyo muy cercano a ti quiere tu ayuda. Que no te tome por sorpresa si se acerca a ti pidiéndote ayuda a alguien que te necesita. No le eche más leña al fuego, recriminando sus acciones. Ayude en la medida que tú puedas. Una oferta en el amor, en los estudios, en tu trabajo. Vendrá a aliviar tu situación, tanto romántica como económicamente. Llegan gratas sorpresas para ti en el amor. Ponte sexy, seductora y muy coqueta. Tus números de suerte son el 19, el 5 y el 13. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Lo que no fue, ya no será. Así es que prepárate para todo. Se impone que cambies de actitudes, reacciones, filosofía de vida y adáctate a todo el torrente de suceso que se avecina. Comprende que el único responsable de tus éxitos o tus fracasos, eres tú misma. Fortalécete emocionalmente. Tú puedes luchar por lo que tú quieres. Adelante. Pero lo primero, cuídate mucho. Tu salud. Y tus números de suerte son el 40, el 3 y el 21. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Si está de fiesta de cumpleaños hoy, felicidades. Que Dios te dé mucha salud y muchas bendiciones. Recuérdalo. Una explosión de información, de experiencias, ideas, van a embellecer tu mundo intelectual, sentimental y profesional. Tu potencial creativo se exalta. Y si sabes aprovecharlo, te llevará a lograr lo que siempre tú has querido. Todo lo que esté relacionado con el amor, con los estudios, se encuentra muy bien aspectado. Prepárate para el amor. Ponte seductora, ponte coqueta, para que el amor llegue a tu vida. Llámalo, búscalo, déjala timidez. Y tus números de suerte para este día son el 42, el 39 y el 12. Tu horóscopo personal, siempre en YouTube, José Canalda. Suscríbete. En Instagram, José Canalda. En Twitter, el gobierno de la línea, todo pegado. Hasta mañana, si Dios quiere.